En la Escuela Andaluza de Economía Social tiene hoy lugar el broche final del programa formativo que CPEJ Andalucía ha desarrollado junto al Instituto Andaluz de la Juventud, Emprender en Economía Social. Un encuentro interprovincial de los participantes de esta edición 2009 con emprendedores y emprendedoras de Economía Social. Emprender en Economía Social ha recorrido las ocho provincias andaluzas de la mano de las diferentes direcciones del Instituto Andaluz de la Juventud, con un programa dinámico y práctico. Mesa redonda, ejercicios de dinamización en cultura emprendedora y del autoempleo, monólogos en clave de humor, simulación de empresas... El programa promueve y fomenta con estas herramientas el emprendimiento bajo fórmulas jurídicas de Economía Social. Nos encontramos con Marcos Agüera, que es Coordinador Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Juventud. Marcos, ¿por qué la economía social como alternativa al emprendimiento en los jóvenes? Hola, bueno, en primer lugar agradecer la invitación que nos hacéis para estar aquí presentes con vosotros en un día tan importante como este. Y en respuesta a tu pregunta, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la economía y el mundo joven es importante, siempre es importante, tanto en cuanto es el motor de nuestra comunidad autónoma. Pero hay un matiz que se utiliza en estos cursos que nosotros hemos realizado por las ocho provincias de Andalucía y es el término social. Es muy importante en cuanto significa para nosotros que no solamente se mira la economía en estos cursos y el desarrollo de ella, sino que se mira desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la llegada a los más jóvenes, desde el punto de vista de crear empresas que beneficien no solamente a la persona que las representa, sino al conjunto de la sociedad donde están implantadas, ¿no? Y de ahí que para nosotros sea tan importante la realización de estos cursos. Estamos con Isma Llobet, que es la responsable de coordinación de esta jornada. Isma, ¿qué elementos ha tenido esta acción formativa? Pues mira, esta acción formativa ha consistido en el desarrollo de un curso en cada provincia andaluza y este último encuentro final. Después en cada curso que hemos desarrollado en las provincias, ha tenido dos fases. Una fase presencial, en la que hemos intentado difundir a los jóvenes andaluces el concepto de economía social, los principios y valores de la economía social y cómo crear una empresa de economía social. Y por otro lado, hemos tenido una sesión no presencial a través de Economía Social TV, en la que pretendíamos acercar un poco a los jóvenes a todo lo que es la economía social, visualizando una serie de DVDs que tenemos con bastante información sobre economía social. Y por otro lado, que entraran en un foro que tenemos también en esta página y que se crearán redes entre todos los participantes de la acción formativa. Lucas Gómez ha participado en Emprender en Economía Social en Granada. Lucas, ¿qué experiencias te lleva de este curso de formación? Pues la verdad es que es una experiencia buenísima, porque yo antes no conocía en absoluto nada sobre economía social, pero gracias a esta formación, la verdad es que me ha servido como aproximación en el mundo de la economía social y, vamos, aparte de que es una formación de muy buena calidad, nos ha animado muchísimo, muchísimo a montar incluso nuestra propia empresa de economía social, con lo cual en realidad tenemos mucho que agradecer a CEPES por esta acción formativa. Susana Herrero asistió a Emprender en Economía Social en Málaga. Susana, ¿cuál fue tu experiencia en esta acción formativa? Fue muy positiva, porque yo trabajo como técnico de autoempleo en una asociación y entonces la realidad es que cuando viene un emprendedor está perdido a hacer, casualmente sabe que tiene su idea, pero no sabe cómo articularla, en qué forma jurídica, qué recursos cuenta. Entonces, dentro de mi trabajo tenía que formarme en Economía Social para dárselo como un abanico más, puesto que o esa información llega desde los técnicos de empleo o si no, dentro de lo que es el sistema educativo no se plantea de ninguna forma. Entonces, debía yo aprender para poderlo transmitir como un efecto multiplicador a todos los emprendedores que llegan al centro de empleo. Democracia, participación, cooperación son los ingredientes de las empresas de economía social, una alternativa al empleo de los jóvenes andaluces.